How long has this been going on? You've been creeping around on me While you're calling me baby How long has this been going on? Niñas, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Kera Nicole Y si todavía no te has suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas para que veas muchísimos más videos De verdad que me haría súper feliz Antes de que comiencen a comentar que tengo la misma ropa El mismo pelo, el mismo maquillaje La misma bandana La misma cara de idiota Que en el video anterior es porque Les pregunté en Instagram si les molestaba Que tuviera la misma ropa Y lo mismo todo para este video Y ustedes me dijeron que no Y como ustedes mandan y yo no tenía ganas de cambiarme Les voy a estar grabando este video Con estas mismas fachas En el video de hoy como ven en el título Les voy a estar haciendo un story time Y solamente tengo un story time En mi canal y la verdad es que a ustedes les gustó mucho Así que por qué no hacer otro Les voy a estar contando la historia De la peor cita de mi vida entera Así que si quieren saber todo lo que pasó En este día tan horrorífico para mi vida Sigue viendo Antes de comenzar a contarles la historia Les voy a dar un poco de background De cómo era esta persona en high school Cuando yo estaba en la intermedia Yo era de esas chicas absolutamente nada popular Yo para ese tiempo era una donita redondita Y la verdad es que ningún chico se acercaba a mí Para invitarme a salir O para invitarme a hablar O para hacer tareas juntos La verdad es que yo le tenía muchísimo miedo a los chicos Porque siempre sentía que me iban a juzgar Cada vez que me vieran Etcétera, etcétera Llegó un año en mi intermedia Que la verdad es que yo caí en una depresión extrema Porque yo decía Ay Dios mío Yo me voy a morir sin novio Nunca voy a experimentar lo que es dar un beso Ningún chico en la vida se va a enamorar de mí Yo estoy bien feita Yo veía a todas mis amigas con novio Y me decían como que Cairas, adivina qué Ayer vi a ser persona Y nos dimos un piquito Y nos amamos mucho Y vamos a ser felices por siempre La verdad es que yo Sentía que jamás en mi vida Iba a experimentar eso con un chico Honestamente practicaba Como darme besos con la pared de la bañera Cuando me estaba bañando Y eso es bien vergonzoso de decir Pero es que yo sentía que a mis 13 años Si no había besado a nadie Es que me iba a quedar jamona por el resto de mi vida Era una chica que siempre tenía croches por todos lados Y vivía enamorada Yo soy una enamoradiza Enamoronona ¿Cómo es que se dice esa palabra? Enamorada Morada Yo era una enamorada O sea, yo vivía enamorada de todos los nenes Yo estaba súper, súper enchulada de un nene Como en octavo grado Cuando tenía como 13 años Y ya se habían terminado las clases Nosotros como que siempre texteamos Pero nunca me daba como que ese hint De que yo le gustaba ni nada Así que un día yo dije Mira, este es el momento Este es el verano Que voy a perder la virginidad de besos y de novio Y yo le voy a decir a este chico Que me vuelve loca Que sueño con él Que me babeo cada vez que lo veo Y que decidí enviarle un mensaje Que decía Tú me gustas Adivinen qué fue lo que pasó Tú también me gustas Fue el mejor día de mi vida Estaba diciendo a todas mis amigas Adivina qué Le gustó a Ok, vamos a poner que el nene se llama Pablo Oh my god, loca Le gustó a Pablo Pablo está enamorada de mí Pablo, Pablo, Pablo por todos lados Es que yo vivía vivo Muy lejos de toda la población Y toda la sociedad Y todo lo que está ambientado ¿Así se dice? Vivo como a 45 minutos De lo que era mi escuela Y donde vivían absolutamente Todos mis amigos Incluyendo a Pablo Y un día eran como las 7 de la noche Recibo una llamada de Pablo Y me dice Caire, ¿qué haces? Y yo Nada, estoy en mi casa ¿Y tú qué haces? Ah, nada, era para invitarte al cine Y yo Fue lo que eran las 7 Y él me quería ver a las 8 Y de mi casa hacia allá Tomaban como 45 minutos Así que yo tenía aproximadamente 15 minutos Para estar lista, arreglada Chuchin chuchin Yo sabía que iba a haber un problema demasiado grande Al preguntarle a mi mamá Porque la realidad es que no le gusta guiar Para lejos, ni para cerca, ni para nada Tenía 13 años, no sabía guiar Así que no me quedaba más remedio Utilizar mis dotes de actuación Rogarle a mami que me llevara al cine Claro que obviamente no le dije Que iba a salir al cine con el chico de mis sueños Así que le inventé una mentirita piadosa Y fui a donde a ella le dije Mami, por favor Todos los chicos de mi clase van a ir al cine Yo no quiero ser la única tonta Que nunca va al cine con nadie Yo nunca salgo, mami, por favor Te lavo toda la trastera Te limpio toda la casa por un año Te lo prometo que jamás en mi vida te voy a pedir nada Mentira, o sea, es mentira Y estuve aproximadamente como unos 10 minutos Llorando y rogándole a mi mamá Que por favor, que por favor, que por favor Me dejara ir al cine Hasta que ella molesta me dijo Nena, acaba y vístete Y que fui corriendo Me bañé Busqué en el closet la ropa más bonita que tenía en el momento La verdad es que ahora la miro Y digo, por eso mismo es que me pasa lo que me pasa Me peiné, me puse súper bonita Me arreglé, me pinté los labios Estaba ready para conquistar el universo Y para que Pablo cayera de rodillas ante mis pies Y me pidiera matrimonio Me monté al carro y yo estaba ready Para la mejor noche de mi vida Llegamos al cine, mami me dejó allí Y me dio 10 dólares para comprar mi taquilla y mi popcorn Y me dijo, no esperes a que se termine la película para llamarme Me llamas como media hora antes que yo voy a estar aquí Llegué al cine, miré a todo mi alrededor Y Pablito no estaba por allí Así que obviamente decidió llamarlo Hola Pablito, ¿dónde andas? Ah, ya voy llegando Así que yo quería dar la mejor impresión de mi vida En mi primera cita Él todavía no ha llegado Voy a hacer la fila de comprar las taquillas Y entonces yo compré las taquillas Y por obvia razón Él compra entonces los popcorns O cuando llegue me da el dinero de su taquilla No sé Me tocaba mi turno Compré las taquillas Y todavía Pablito no había llegado al cine En un momento recibo una llamada de él Que me dice que ya había llegado Este fue el momento literalmente Que más nervios sentí en mi vida Yo estaba sudando Yo tenía las manos temblando No sé ustedes, pero cuando yo me pongo nerviosa Me da un dolor en el estómago Como de que quiero ir al baño Pero no es eso Salgo y veo que Alguien abre la puerta de un carro Es Pablito Que se baja del carro Cuando de repente veo Que su mejor amigo Había venido con él Que él va a estar con nosotros Viendo la película Y yo Estamos tú y yo Él va a ser el chapero O sea, obviamente Ya yo había comprado las taquillas del cine Y compraste las taquillas Qué bueno Pero tengo que comprar las taquillas de Manolo Quedé en una esquina Esperando a que Pablito y Manolo Hiciera en la fila para comprar las taquillas de Manolo Que vamos caminando a la fila De comprar el popcorn y el refresco Pablito me pregunta ¿Qué vas a comprar para comer? ¿Perdón? Él estaba esperando que yo Que pagué las dos taquillas También comprara el popcorn y el refresco ¿What? Y yo le dije Ah no, es que yo pensaba Que como yo compré las taquillas Pues entonces tú ibas a comprar el popcorn y el refresco Además de que a mí no me quedaba dinero Él me dice Ah no, lo que pasa es que Yo solamente tengo Cinco dólares Pues ya tú compraste las taquillas Pues voy a guardar ese dinero Para comprarme algo que quiero Realmente como yo no tenía dinero Para comprar Nada de comer Me quedé sin popcorn Sin refresco Y sin dinero Entramos a la sala del cine Obviamente yo estaba todavía súper nerviosa Y súper ansiosa Estaba viendo a chicos que me gusta Y vamos a ver una película Júntanos Y vamos a dar nuestro primer beso Sentamos en la sala Comienza la película Estaba lista para lo que iba a ser El mejor momento de mi vida Mi primer beso En una sala de cine Así que sigue pasando la película Y cabe recalcar Que su amigo Manolo Si había comprado popcorn Así que Pablito estaba comiendo Del popcorn de Manolo Y no me estaban ofreciendo a mí Yo que me estaba muriendo de hambre Así que ella estaba como que Medio desesperada Porque Pablito y Manolo Comenzaron a hablar Durante toda la película Sobre la película Y yo Realmente Pablito no me estaba haciendo Absolutamente nada de caso Ella estaba como que Pablito ¿Cuándo me vas a dar mi primer besito? Y honestamente Ella me estaba empezando a incomodar Así que Empecé a usar mis Dotes femeninos Y yo como que Pablito Ya ha pasado una hora De la película Este ¿Para cuándo me besó? Pablito Manolito Y Pablito Y Kaira Honestamente Creo que si me dijo Tres palabras Durante toda la película Fue mucho La película Se terminó Vimos a la parte de afuera Donde hay maquinitas Y eso para jugar Estábamos Pablito Manolito Y yo la chaperona Porque yo era la chaperona De la cita Estábamos en la maquinita Y de momento Pablito Viene a donde Mi Y me dice No me vas a dar un besito Y yo como que ¡Estúpido! Llevado toda la noche Esperando a que Tú me beses Te compré la taquilla También quieres que sea Yo la que te dé el beso En realidad no le dije nada Porque estaba demasiado enamorada Me comenzó a besar Y ¡Qué besos más horribles! Yo no sabía qué hacer Con mi lengua Yo no sabía qué hacer Con mis labios Yo no sabía Si tenía que cerrar los ojos Como en las películas Yo no sabía Si me tenía que parar En puntitas Como en las películas O sea Yo no sabía qué hacer Yo estaba hecha Un 8 Justamente el peor beso Que he tenido en toda mi vida Me dio un beso Y yo no había llamado A mi mamá Porque quería pasar Más tiempo con él Así que de momento Pablito me dice Ok Ya me voy Bye Y yo ¿Cómo que ya te vas? Bien Ah no sí Ya nos vinieron a buscar Y yo Ajá ¿Y yo? Pablito Se fue con su amigo Manolo Y yo me quedé En la nada Desamparada Y desesperada Mi mamá Llegó a recogerme Y me dijo ¿Cómo lo pasaste? Y yo Eso fuimos novio Y tuvimos la peor relación Que he tenido En mi vida entera Yo no sé Como yo no aprendí Que si una primera cita Es mala Todo lo que sobra De la relación Va a ser mala Así que creo Que fue mi culpa La moraleja de la historia Es que en una primera cita Tú vas a ver Exactamente Cómo es una persona Y cómo va a ser Esa persona Durante toda la relación Porque si en una cita Ni siquiera te ofrece nada No te presta atención No te compra Ni siquiera La taquilla Y para Cold Blablabla Dices que no tienes Dinero para el popcorn Él teniendo dinero Tampoco lo compra O sea Yo soy una mujer Independiente Yo me puedo comprar Mis propias cosas Pero Caballerismo Caballerismo Este es el final De la historia De la peor cita De mi vida Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Comenten aquí abajo Que otros videos Quisieran ver Y si quisieran ver Más story times Tengo varios que contarles Así que Dale like a este video Si quisieran ver Otro más No olviden suscribirse A mi canal De verdad que me haría Súper feliz Y las veo en el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!